No fardo si tengo, no presumo si no tengo Y de la oscuridad y sin nada vengo Cuentan los más mayores que todo era un juego Pero los dioses saben que se lo comió el ego Yo no mantengo el nivel, lo subo Me siento ciego con mis entrañas en un cubo Pregunto y nadie contesta, por eso meto el turbo Te cundo mi labia, era inevitable en este mundo Antes que ser tú, estudio para ser vagabundo Y si hoy me duermo, espero soñarte, puta Y si no lo hago escribirte y hacerlo alto Te insulta porque lucho por lo que quiero hasta el último aliento No quiero resentimiento ni rencor a mis movimientos Triste es ver hermanos muertos por la avaricia Si la droga les vicia y su ser se desquicia Mantengo mi franquicia en la soledad y sus caricias La vida es la última parada y la prima Esta será la última llamada a la cima Mi cobertura pero nuestra altura nos prima Sé de mentiras de mi lírica sobre una tarima La vida es la última parada y la prima Esta será la última llamada a la cima No hay cobertura pero nuestra altura nos prima Sé de mentiras de mi lírica sobre una tarima Yo, mañana será otro día entre millones otra hormiga Yo, mañana será otro día entre millones otra hormiga La poesía, la poesía, el dolor no lo mitiga Camino, camino para irme, no para volver Tengo miedo a este infame revolver Asumo tarde las cosas que no voy a tener El bosque arde pero lo voy a dejar arder La vida es la última parada y la prima Esta será la última llamada a la cima No hay cobertura pero nuestra altura nos prima Sé de mentiras de mi lírica sobre una tarima La vida es la última parada y la prima Esta será la última llamada a la cima No hay cobertura pero nuestra altura nos prima Sé de mentiras de mi lírica sobre una tarima ¡Ah, no! ¡Ah, no!